¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus. Hoy toca hablar de una noticia bastante alejada de la temática habitual del canal. Tenemos que hablar de Jorge Fernández, el presentador de la Ruleta de la Suerte, que ha dado una entrevista bastante heavy al medio Men's Health. Ya sabéis que Jorge Fernández estuvo muy pachucho hace unos años por temas de mercurio en sangre. Básicamente se cree que se intoxicó por una dieta de pescado. Y según ha relatado en la entrevista dice, lloraba antes de grabar la Ruleta de la Suerte cuando estaba así. El presentador Jorge Fernández se sincera en este medio sobre lo que sucedió y cómo mantuvo su trabajo en la Ruleta de la Suerte a pesar de lo débil que estaba física y psicológicamente. Ha sido un renacer el de Jorge Fernández, según él. Hace unos cinco años una subida de mercurio en sangre y la picadura de una garrapata que dirigió en la enfermedad del IME le hicieron perder casi 13 kilos. Visitar una buena lista de médicos y replantearse por completo lo que él entendía por salud fue la clave para salir de aquella. Él dice, cada día me encontraba peor y no daban con el diagnóstico. Un año, dos años, tres años y nada. Y tres años es mucho tiempo viéndote mal, cada vez peor. Sin que nadie dé con la tecla, sin que nadie sepa lo que tienes, ¿no? No podía levantar ni un vaso, me dolía todo, mi cuerpo rechazaba hasta el agua. No podía verme en el espejo, sentía un rechazo hacia mí muy brutal. Aseguraba Jorge Fernández en esta entrevista, que dice que fue una época durísima, recuerda el popular presentador, cuántas lágrimas he soltado antes de salir a grabar. Tenía que haberme retirado del programa porque estaba fatal, pero soy muy cabezón. Recordar que encima hubo un montón de rumores de si no estaba malo, si era algún problema de adicción, y hubo muchas críticas al respecto que nosotros rápidamente hicimos vídeos desmintiéndolo porque cuando pudo ya estaba hablando de su problema con el Mercurio, ¿no? Pero hay gente muy mala que critica por criticar y por hacer daño nada más, ¿no? Sobre todo cuando destacas es cuando más van a por ti. ¿Vosotros qué pensáis de Jorge Fernández? ¿Veis la ruleta de la suerte? Comentad, opinad, dale a like al vídeo, suscribirse, le mandamos un fuerte saludo y nos vemos en un próximo videodog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.